Este lunes 10 de agosto cierra la convocatoria de Apoyarte 2, que con un monto histórico sigue impulsando a la cultura con 4 millones de pesos que serán repartidos entre los proyectos. Este año se decidió lanzar dos veces la convocatoria con propuestas a realizarse de forma virtual o presencial cuando esto pueda ser posible. De manera que artistas que aún no ingresan sus proyectos aún pueden hacerlo este lunes. En la convocatoria se convoca a la comunidad artística para que también se sumaran los espacios culturales independientes a fin de ser beneficiarios de un apoyo económico para proyecto y reapertura cuando esto se permita. La convocatoria invita a los artistas y o creadores con al menos 5 años de trayectoria comprobable, así como a los espacios culturales independientes que tengan una experiencia mínima de 2 años y que realicen actividades enfocadas a música, danza, teatro, cine, literatura, fotografía, artes plásticas, arte urbano o difusión del patrimonio. Los resultados serán dados a conocer el próximo 27 de agosto en www.culturakeretaro.gov.mx En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ ¡Suscríbete al canal!